La reina quiere su premio ¿Yo? ¿Qué va a pedir nuestra reina? La reina compra pan blanco bimbo o integral grandes ¿Encuentra un cupón? Hay ocho diferentes, cada uno con fabulosos premios La reina escoge su premio Bimbo premio a la reina ¿Qué cambio le trata? Uy, muchos autos Viajes a Nueva York Dinero para remodelar su casa Muchos premios Bimbo premio a la reina ¡Mande sus cupones! ¡Mande sus cupones!